El G1 Costa Rica Taekwondo Open, realizado en el BN Arena de la Ciudad Deportiva de Atillo, llegó a su fin con buenas noticias para Costa Rica, tanto en lo organizativo como en lo deportivo. Este Open es considerado el mejor de América por su excelente organización. Realmente, como lo dice usted, 12 años, donde año tras año hemos venido aprendiendo y mejorando la parte organizacional para que los jóvenes atletas que vienen aquí puedan disfrutar de un evento de calidad. Realmente, en estos momentos tenemos el evento posicionado como el mejor de América, gracias a Dios, y el trabajo del equipo de la Federación Costarricense de Taekwondo, muy satisfechos por ese hecho. Y tanto así que para el año 2020 nos premiaron con hacer el clasificatorio preolímpico y el campeonato panamericano en Costa Rica. Además, en lo deportivo dejó muchas medallas para Costa Rica, como el oro de la joven Nechililindo en menos 57 kilogramos y las también medallas doradas de Joseph Carrillo en menos 73 kilogramos y Andrei Carrillo en menos 59 kilogramos. Esto llena de mucha satisfacción a los dirigentes de esta disciplina a nivel nacional que ahora se preparan para el clasificatorio a Juegos Olímpicos que se realizará el próximo año en el país y también el panamericano de esta disciplina que será en el mes de julio del 2020 también aquí en Costa Rica. Nos designaron para que si éramos el panamericano, nos sentimos muy orgullosos, pero nos están obligando a trabajar más y va a ser un buen reto para nosotros porque lo que es el clasificatorio conlleva mucho trabajo, pero inmediatamente nos tenemos que poner a trabajar en lo que es el panamericano. Por otro lado, la representación de Costa Rica en categoría junior se adjudicó por primera vez en la historia de este G1, el primer lugar del evento internacional al conseguir 16 medallas, que superó a los 16 países inscritos en dicha categoría, dejando la segunda posición a México y la tercera plaza para Chile.